Y acción Oh, ayuda Me están quemando No te preocupes, pritazo Yo vine por ti Bien, ahora nosotros estamos Oh, está, está, está para que quede en el caballo No va a salir el caballo Yo iré por ti No te preocupes, pero tengo que ir con el caballo Ah, acudia, acudia, acudia Ah, ah, allá, 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 allá No te preocupes Y ahora Lo que hay que hacer Es Y ahora ya salvamos a todos ¡Qué bien! Porque si alguien muriera en este reino Muy bien ¿Y los dragones? ¿Dónde están? Uy, ahí quedaron derrotados por el caballero Fin No, no me termines de grabar Porque tengo que hacer otra cosa ¿Qué más? Bueno, voy a poner pausa ¿Pongo pausa? No, no ¿Te sigo grabando? Sí Bueno, ¿qué tenés que hacer? Tengo que hablar ¿Terminado? Terminada Acción Y bien ¿Les gustó este video, chicos? ¿Sí? Bueno Suscríbete así O así Si está así No importa Si está así No importa Así que chau Para grabar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!